Lo que les decía, quieren ser influencers y tener muchos followers, o dicho como lo diríamos más en castellano, quieren ser alguien a quien hagan caso muchos seguidores y a partir de ahí, como veíamos en esos jóvenes, saber si les hacen caso con razón o les hacen caso a pesar de que les engañan. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Manuel Moreno, que es el autor de este libro, de Followers, crea tu comunidad de seguidores en Internet. Tenía muchas ganas de verte, Manuel. Bienvenido una vez más a esta casa. Muchas gracias. Yo también estaba deseando poder venir al plató. Bueno, decíamos antes de que entraras, oiga, con esto de los followers, que parece muy raro, que a veces parece un trapalenguas para la gente que no está habituada y demás, también alguien puede hacer un dinero extra. Tú dices en el libro, se puede, pero no hay que obsesionarse con eso. Efectivamente. No es fácil, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y es un poco el planteamiento del libro, acompañarte en ese recorrido que tienes que realizar para crear y mantener una comunidad de seguidores online, pero puedes conseguir lo que quieras, cambiar de trabajo, encontrar pareja en las redes sociales o incluso llegar a ganar dinero, que es posible, se puede. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Vamos a empezar por lo de ganar dinero, por lo de cambiar de novia? No, vamos a empezar, cambio yo. Vamos a empezar por lo de encontrar un puesto de trabajo diferente. ¿Cómo lo conseguimos con la comunidad de seguidores? Básicamente tenemos que tener un grupo de personas detrás de nosotros que confíen y con las que tengamos un interés en común y con las que establezcamos relaciones de confianza. Eso es básicamente en lo que consiste crear comunidades de seguidores. Al final las redes sociales no son más que personas que siguen a otras personas porque tienen un interés común. Y si conseguimos tener esa comunidad de seguidores, vamos a poder conseguir lo que nos planteemos. Cada cual tendrá su objetivo concreto y dependiendo de ese objetivo tendrá que utilizar unas redes sociales en concreto, tendrá que compartir unos contenidos en concreto y tendrá que llevar a cabo unas acciones para dinamizar su comunidad. Eso no podemos esperar reglas generales para decir, venga, todos a publicar los lunes a las 3 de la tarde. Si alguien nos dice eso, yo lo que recomiendo es que salgamos huyendo porque ese es una persona, pues en el mal sentido de la palabra, un gurú que está intentándonos vender humo en las redes sociales, que también se vende mucho humo. No, en las redes sociales necesitamos trabajar, esfuerzo, constancia, honestidad, transparencia. Y con esos ingredientes sí que vamos a poder conseguir esa receta del éxito e incluso ganar dinero. Claro, lo que pasa es que tal y como nos lo estás explicando, que es como hay que explicarlo, lo que podemos ver de primeras es que esto de las redes sociales es un trabajo en sí mismo. Sí, desde luego, requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo. Quien piense que por comprar un paquete de seguidores, que es algo sencillo, que lamentablemente vemos en las redes sociales. No estamos con las trampas, Manuel. Claro, pero ¿eso qué ocurre? Eso no nos lleva a ningún lado. Ese paquete de seguidores son cuentas falsas, bots, con los que no vamos a poder interactuar, con los que no vamos a poder comentar, hablar, establecer esas relaciones de confianza que son lo que nos va a generar influencia, nos va a aportar influencia, porque la influencia te la dan los seguidores reales si no le influyes a nadie. Y por supuesto no nos va a generar tampoco oportunidades de negocio, de lo que sea, de vender nuestro producto, de obtener ingresos con nuestro canal de YouTube o monetizar nuestra newsletter. Bueno, decías, algunos tratan de engañar con seguidores, iba a decir followers, bueno, followers es como se llama el libro, con seguidores, para entendernos, tratan de engañar con seguidores que son falsos. Veíamos a algunos de los jóvenes con los que hablábamos, decir, pues sí, a mí, hombre, me fío de algunos cuando me recomiendan, de algunos influencers cuando me recomiendan ropa, pero alguno me ha engañado. No está muy regulado. Creo que Francia sí que va en ese camino, en esa dirección de tratar de regular esta labor de los influencers, porque evidentemente también tienen, digamos que una importancia comercial destacada, y en España todavía no hemos dado ese paso. ¿Se puede? ¿Se puede regular? Se puede y quizás se debería, porque, bueno, también hay algunas redes sociales que incluso han lanzado funciones y herramientas para que los influencers demuestren o digan cuándo una publicación ha sido pagada por una empresa, por ejemplo. Al final, como te decía, se trata de relaciones de confianza, y la confianza es fundamental en cualquier relación, entre amigos, con familiares, con nuestra pareja, si no hay confianza, la pareja se rompe, y en las redes sociales deberíamos entenderlo lo mismo. Nuestra relación con los seguidores tiene que basarse en la confianza, y si nosotros ocultamos que nos han pagado por ofrecer un determinado mensaje, al final el seguidor se da cuenta, porque no somos tontos los internautas, y le da al botón de unfollow. Entonces estaría bien regularlo, y estaría bien también que los propios influencers fueran respetuosos con esa influencia que generan en las comunidades de seguidores que tienen. Vamos, que no hagas en las redes lo que no harías en la vida o en el contacto físico, que eso puede ser como criterio, más o menos, para moverse con cierta seguridad. Efectivamente, si es que al final Internet no es más que el reflejo de la vida 1.0, o en la que vivimos todos, pues esta es la vida 2.0, a la que le podemos sacar mucho partido si respetamos unas reglas básicas de convivencia. Y honestidad y transparencia, desde luego, son fundamentales. Pues esas reglas están aquí, en este libro, en Followers Crea tu comunidad de seguidores en Internet, de Manuel Moreno. Y es verdad, se puede sacar también, si se lo trabajan, si se lo curran un pequeño dinero extra. De verdad, Manuel, gracias, enhorabuena por el libro, y hasta pronto. Nos vemos pronto.